¿Qué es lo que se llama Pepe? Mira Pepe, audiencia, el constituyente se dio de plazo para elaborar los proyectos de dictámenes de las ocho comisiones que lo integran para el día diez de diciembre. De esos ocho dictámenes ya están elaborados cinco y entiendo que dos ya están en proceso también de de conclusión. En ese sentido, tendrían el día de diciembre para la terminación de esos dictámenes, los que pasarían al pleno para su discusión y tendría la asamblea hasta el treinta y uno de enero del próximo año para poderlos aprobar. Pues se van a llover los amparos, van a llover las protestas, van a tener mucho trabajo los 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 jueces para dirimir este tipo de controversias que puedan darse, si es que acaso se aprueba lo que tú nos estás diciendo, que sea una cuota, una proporcionalidad, no el todo, sino una proporcionalidad de la plusvalía para aplicarlo en obras de beneficio con el resto de la comunidad. Eso tampoco le va a gustar a la gente. Y como tienen en la asamblea en la asamblea constituyente de la Ciudad de México una mayoría de izquierda, pues ahí nos viene el guadañazo. No, Pepe, porque quiero explicarte a la audiencia y a ti que para poder aprobar la el proyecto o la constitución se requieren dos terceras partes de sus integrantes. Ninguna fuerza política ni dos suman esta mayoría calificada. Mínimamente tiene que ser aprobada por tres fuerzas políticas. Por tanto, hay un estricto apego también y equilibrio a la toma de decisión. Manuel, te agradecemos mucho el tiempo y la entrevista ante esta inquietud justificadísima de muchas, muchos miembros de la sociedad quienes están pendientes y tienen, bueno, quieren quieren información. Antes que nada quieren información y obviamente se oponen a que les toquen lo que ellos consideran patrimonial. Habrá que explicarles con claridad lo que significa el beneficio colectivo, ¿no? Claro, Pepe, y de ninguna manera reiteramos este compromiso de no afectar bajo ninguna circunstancia la propiedad privada ni confiscarla ni expropiarla en términos que no sean pues justamente los que señala la constitución federal. No vamos a contravenir bajo ninguna circunstancia estos esquemas del orden constitucional. Pero cabe la posibilidad de que le tire una mordida a la plusvalía, ¿sí cabe? Cabe siempre y cuando lo aprueba el constituyente y solo insisto a la inversión pública, no a la inversión privada. Y para que se apruebe, tú me acabas de decir, se requiere que intervengan por lo menos tres fuerzas políticas. Está muy enredado, Manuel, tú comprenderás que está muy enredado todo esto y la gente, la gente tiene por supuesto olfato y perspicacia y la gente está inquieta con todo esto y creo que con sobrada razón, Manuel, por eso te hemos molestado. No, con mucha razón, la ciudadanía debe de también estar informada y enterada de los procesos legislativos y por tanto también es nuestra obligación aclarar los puntos de vista para que no haya una mala información. Gracias. 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 Gracias.